Las autoridades de Corea del Norte han detenido a un ciudadano estadounidense que cruzó la frontera sin autorización. Al parecer el soldado estaba siendo escoltado por razones disciplinarias y al pasar por la seguridad aeroportuaria, por alguna razón regresaron a la zona desmilitarizada donde la persona cruzó ilegalmente a territorio norcoreano. Un ciudadano estadounidense ha sido detenido este martes tras cruzar sin autorización la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte cuando realizaba un tour por el área de seguridad conjunta. El mando de Naciones Unidas, encargado de operar la zona desmilitarizada y el área de seguridad conjunta, ha indicado en un mensaje en su cuenta de Twitter que el hombre que cruzó la línea de demarcación militar se encuentra bajo custodia. Estamos trabajando con nuestros homólogos del ejército de Corea para resolver este incidente, ha indicado. La zona desmilitarizada separa las dos Coreas y su frontera es una de las áreas más fortificadas del mundo, siendo Donald Trump el único presidente estadounidense en pisar ese suelo. En ella hay minas terrestres, vallas eléctricas y alambre de espino, además de guardias armados que vigilan la zona constantemente.